Carbon Fiber Music Guay, espérate, queque, aquel Dice que tengo que bajar, el bicho tiene que mamarme, si pepe, si pepe Dice que va a matar a mí pa' que tenga los cojones, le diga que sean pepe Perdóname Dios mío, pero la vida me ha puesto situaciones pa' que peque Estaba loco tumbarme, y se quedaron en el teque Dice que tengo que bajar, el bicho tiene que mamarme, si pepe, si pepe Dice que va a matar a mí pa' que tenga los cojones, le diga que sean pepe Perdóname Dios mío, pero la vida me ha puesto situaciones pa' que peque Estaba loco tumbarme, y se quedaron en el teque Como el chapo fue en el boquete, en la usa lo que lo empaquete En la cara te explota el fullete Aquí no se dividen los cheques, como goods con noventa piquetes Tú te hacen cabrón, a tu mujer le pasé cheque Amanecía conmigo y ya se me pasó el EP Como hecho se me vira, aún solo estaba en la UK Dice que hace veinte mil y a nadie se lo mame Parezco a los cojones por todas las pistas que yo masacré En todo el mundo como un psiquiatro fiquete Tengo estudios, pero parece que de bicho te va me titulé Dice dinero, ya no supe que va a ser de mi vida Solo acelero, ya gano más de lo que espero Cabrón nadie me va a parar, a veces lo gasto visto como quiero La night que yo veo la llevo en mis pies Tras mi papilla no hay forma que quiten Soy de lo mejor y tengo 16 Pero temprano toca tu calla y a mi ya me está tocando tu tiempo Y ya suspiró, se mete pa' calentar Pero no aguanta por eso se van por Londres y Nueva York La nueva tuya me dijo que quiere que yo le vacíe el mall Lo tengo todo saldado, la baby team acá Me siento como Nicky porque soy el ganador Con sus sortijas en la mano como Tommy Como me siente el ángulo, meto el gol Güey, espérate, ¿qué es qué? Aquel, dice que tengo que bajar El bicho tiene que mamarme, sí, pepe Sí, pepe Dice que va a matar a mí pa' que tenga los cojones Le dije que es en pepe Perdóname Dios mío, pero la vida me ha puesto situaciones Pa' que peque Estaba loco tumbarme Y se quedaron en el teque Peque Dice que tengo que bajar El bicho tiene que mamarme, sí, pepe Sí, pepe Dice que va a matar a mí pa' que tenga los cojones Le dije que es en pepe Perdóname Dios mío, pero la vida me ha puesto situaciones Pa' que peque Estaba loco tumbarme Y se quedaron en el teque Aquel, dice que tengo que bajar El bicho tiene que mamarme, sí, pepe Sí, pepe Dice que va a matar a mí pa' que tenga los cojones Le dije que es en pepe Perdóname Dios mío, pero la vida me ha puesto situaciones Pa' que peque Estaba loco tumbarme Y se quedaron en el teque El minor R.B. La vida me ha puesto 이 Loco traz Y se quedaron en el teque Empress Y se quedaron en el teque Segu Lab Dios mío Un